Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión de Scalping en vivo. En esta oportunidad volvemos a nuestra cuenta reto de 321 dólares. Perdón que me llegó algo acá, me llegó un mensaje. 321.17 dólares, recuerden que esta cuenta la empezamos solo con 100 dólares y ya vamos más de 300. Aquí estamos con nuestra cuenta reto, pueden ver acá el saldo. La he tenido olvidada, lo sé, creo que duré casi un mes sin operarla. Miren esto cómo está subiendo, queremos agarrar el rechazo, vamos a esperar. La he tenido casi como un mes olvidada, pero bueno, vamos a retomarla porque sé que muchas personas han estado pendientes de la cuenta y es muy importante para demostrarles que con paciencia, con buena gestión de riesgo y con, sí, sobre todo mucha paciencia, podemos lograrla y podemos ganar. Ok, voy a acomodar aquí una cosita. Fíjense algo, he descubierto gracias a la comunidad una plataforma que se llama Finandy. No sé si algunos la conocen. Déjame ver si esto está grabando primero para asegurarme. 1, 2, sí, sí, ok. A esta vez le quedan 25 segundos. Una herramienta que se llama Finandy, ok. La pueden ir buscando por allí. Es muy buena, me parece muy buena herramienta. Yo la estoy utilizando ahora mismo, así que van a ver cuando entre, van a ver cómo, sin darle yo clic acá, se va a entrar la posición. ¿Por qué? Porque en la otra computadora tengo Finandy abierto. Entonces van a ver cómo se, cómo se va a mover. Se puede afiliar el Binance a Finandy y lo puedes hacer las operaciones a través de Finandy, ok. Aquí yo la tengo lista para entrar en la operación. Vamos a esperar confirmación, ok. Miren, esto está subiendo. Estoy acá en la otra computadora. Estoy listo solo de hacer un clic. Y voy a entrar de una vez con el Take Profit colocado, ok. Muy importante. Vamos a esperar que termine esta vela. Quedan 2 minutos 20. Hay que tener mucha paciencia. ¿Qué es lo bueno de Finandy? Tú puedes entrar con el Take Profit y con el Stop Loss de una vez, ok. Al momento de entrar en la operación, te coloca de una vez el Take Profit y el Stop Loss. Tú le colocas el porcentaje que quieres que te lo coloque. No hay necesario colocar precio. Colocas el porcentaje de una vez. Pero lo mejor de todo es que tú puedes mover tu Stop Loss y tu Take Profit arrastrándolo con el mouse. Eso es una maravilla. Entonces, ¿qué te permite hacer esto? Que si tú quieres mover el Stop Loss un poquito más, o quieres mover el Stop Loss a Break Even, o quieres hacer lo que sea con Take Profit o Stop Loss. A ver, mira, esto se movió bien. Parece que va a regresar, pero vamos a esperar. Vamos a esperar que... Vamos a esperar confirmación. Vamos a entrar sobre seguro. Vamos a esperar que esta vela termine a ver qué pasa. Si tú quieres mover el Take Profit o el Stop Loss, lo puedes hacer tranquilamente. Ajá. Lo puedes hacer tranquilamente y muy fácil con el Finandy. Entonces, para mí esta plataforma es una maravilla. De verdad que es muy, muy buena. Parece que se va y entré en corto. Aquí entré en corto. Vean cómo se colocó mi posición allí. ¿Sí lo ven? Miran, aquí está. Estoy buscando el 1%. Tenemos aquí el Bollinger superior. Tenemos la EMA de 13 acá. Así que vamos a aguantar un poco. Vamos a ver. Ahí va bajando, ahí va bajando. Queremos que termine de bajar. Le quedan 50 segundos a esta vela. Un buen rechazo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a aguantar. Estamos en LRC. Fíjense que tiene un movimiento de 38% hacia arriba. Queremos esperar que... Queremos que retroceda. ¿Ok? Para poder sacar con Profit. Vean que acá está en resistencia prácticamente. Vamos a esperar a ver. Aquí tenemos el historial de todas las operaciones. Vamos a aguantar, aguantar, aguantar. Recuerden que estamos con nuestra cuenta reto. 6 segundos. 5, 4, 3. Ok. Va a terminar esta vela. Y viene la otra. Vamos a ver. Ella puede subir un poco. Vamos a ir marcando acá nuestra... Nuestra toma de pérdidas. Vamos a cambiar esto. Recuerden que el Stop Loss siempre va a depender de su gestión de riesgo. ¿Ok? Va a depender de cómo ustedes manejen su gestión de riesgo. Yo lo que voy a hacer es que voy a retomar el mes pasado, que no lo terminé. Y lo voy a retomar con este mes. O sea, voy a juntar los dos meses. ¿Ok? Entonces, voy a seguir terminando normalmente los 10 de cada mes. No pasa nada. Para seguir con la cuenta reto. Y vamos a seguir mostrando siempre la cuenta reto. ¿Ok? Para que ustedes vean ahí el avance. Para que vean que sí es posible multiplicar el dinero con mucha paciencia. Sin avaricia. Lo que siempre les digo. Teniendo mucho cuidado con las operaciones. ¿Ok? Déjame bajar esto acá para que puedan ver bien la gráfica. Recuerden que... Vamos a colocar acá. A ver, ya. Un minutico. Recuerden que estoy utilizando también Finandy. Que es una plataforma que me gusta muchísimo. Yo creo que pronto voy a hacerles un video para enseñarles. De cómo poder meter las operaciones a través de Finandy. Y que entren en Binance. Y que Binance te las tome. Y de esta manera tú puedes controlar toda tu gestión de riesgo a través de Financy. Tus entradas. No tienes que meter dinero en Finandy. Perdón. No tienes que meter dinero ahí ni nada. Sino que tú a través de un API configuras esta plataforma con Binance. Es súper bueno. Tengo aquí Binance. También abierto mi teléfono por si acaso. Vamos a subir esto acá un poquito. Ahí está retornando nuestro punto de entrada. A ver. Vamos a esperar a ver qué pasa. Recuerden que estamos buscando solamente el 1% que está acá. Ya calculado previamente a través de Finandy. No tuvimos necesidad de colocar. Recuerden que siempre colocaba aquí el precio para mi 1%. Ya no hay necesidad de eso. Ya no hay necesidad de eso. Simplemente en Finandy colocamos que queremos ganar el 1% y listo. Si tú quieres ganar 0.50% colocas 0.50% y listo. Eso es lo que te toma como profit. Y de igual manera como Stop Loss. Vamos a ver. Muchas personas me dicen que por qué no coloco Stop Loss. Por qué no. Que es peligroso tal. Yo siempre colocaba Stop Loss señores. Pero ahora he aprendido que a veces hay que dejar desarrollar el precio un poco. Mi Stop Loss yo lo salgo con mercado. Yo no tengo miedo de cerrar operaciones en pérdidas. No tengo miedo de cerrar Stop Loss. Por eso es que no coloco Stop Loss. ¿Qué me pasaba muchísimo antes? Que mi Stop Loss era el 1% rígido y perdía muchas operaciones. Ahora le doy un poquito más de holgura dependiendo de la gráfica. Dependiendo de lo que esté pasando. Dependiendo del RCI. Dependiendo de muchas cosas. Y eso me ha ayudado a tener operaciones. O a tener más operaciones ganadoras. Entonces por eso es que he aprendido a manejar el Stop Loss a través de mercado. Ojo. Si tú estás empezando a hacer operaciones. Te recomiendo que coloques el Stop Loss. A todos los que estén empezando. Mientras vas conociendo los gráficos. Mientras vas conociendo cómo se mueve el mercado. Etcétera, etcétera. ¿Ok? Que hay que conocerlo. Hay que tener bastantes meses y años haciendo lo mismo. Para que tú entiendas más o menos. Y con todo y eso hay que tener mucho cuidado. Porque ciertamente la plataforma te puede lanzar un mechazo hacia arriba. Y puede salir feo, feo con pérdidas. Así que todo depende también de cómo es tu gestión de riesgo. Cómo vayas en profit en tu mes. Depende de muchísimas cosas. ¿Ok? Vamos a ver señores. Ahí va bajando. Parece que va a entrar en su retroceso. Que era lo que estábamos esperando. Estamos buscando que llegue a la EMA de 13. Fíjense, nuestro Tate Profit está más arriba de la EMA de 13. Solo el 1%. Así que es una buena entrada. Fíjense. Acá la vela subió tanto que abrió fuera de las bandas de Bollinger. Y el precio pues está empezando a retroceder. Eso es lo que nosotros buscamos. Que suba el precio. Lo más que pueda subir hasta que llegue al punto de retroceso. Vamos a ver si le puedo mostrar acá. Fíjense acá. También subió el precio. Salió y retrocedió otra vez. Eso es lo que buscamos. Ahora, esto puede llegar a EMA de 13 y puede subir otra vez. Ok? O simplemente puede seguir subiendo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que saber cuándo salir. Si hay que leer bien el mercado. Estar pendiente de los indicadores. Etcétera, etcétera. Recuerden que si quieren ingresar al curso que estoy dando. Que sale solamente 100 dólares. Puedes escribirme. En el link de la descripción. Tú le das clic. Y creo que dice WhatsApp directo. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Allí puedes entrar a mi WhatsApp. Me puedes escribir. Y yo pidiendo más información. Y yo te la doy. El curso solamente sale en 100 dólares. Y allí son videos. Disculpe que estaba viendo algo acá. Son videos pregrabados. En donde tú vas a aprender a hacer esto que yo hago. A hacer scalping. Y a salir con ganancias. De una te digo. Yo no te prometo que te vas a ganar un Lamborghini el primer mes. El trading no se trata de eso. Señores. En el trading tú vas a tener ganancias dependiendo de tu capital. Fíjense. Mi capital ahorita es de 300 y algo de dólares. Mis ganancias son de 3 dólares. De 2 dólares. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Con 100 dólares no vas a tener ganancias millonarias. ¿Ok? Pero si es posible 100 dólares llevarlo. Bueno. Primero a 300 como yo lo llevé ahorita. O después llevarlo a 500. Después llevarlo a 1000. Con una buena gestión de riesgo. Con una buena gestión de ganancias también. Sin avaricia. Si es posible llevarlos. Entonces bueno. Aquí estamos. Estamos en la operación. Vamos a ver qué pasa. Parece que se quiere ir más abajo. Vamos. Mira la M13 como se está encorvando. Eso es muy bueno. A ver. A ver. Queremos que baje. Toque nuestro Take Profit del 1%. Fíjate que yo con Finandi. Puedo subir este Take Profit. Si quiero que lo toque aquí. Lo subo. Solo con el mouse. Yo puedo agarrar esto. En la plataforma de Finandi. Yo puedo agarrar esto. Y lo puedo subir acá así. Y boom. Y lo llevo. Y me saca en Take Profit. Yo creo que el próximo video. En vez de grabar el Binance. Voy a grabar la plataforma Finandi. Para que vean bien. Para que vean cómo se hace. Ahí va. A tocar nuestro 1%. Casi casi. Estuvo a punto de tocarlo. Estuvo a punto de tocarlo. Pero vean que hay unas buenas velas. Queda un minuto. Y listo. Nos sacó con Profit. Aquí tenemos. Otra operación ganadora. Que me están llamando por teléfono. Pero no puedo atender ahorita. Ok. Tenemos nuestra operación ganadora. Fíjense. Uy. No vi con cuánto entramos. Pero acá. Ah bueno. Otra cosa importante. El Finandi te muestra. Y ojo. No me están pagando. Por hablar de Finandi. Pero. Como que voy a hacer la gestión. Para hacerles publicidad. Fíjate. Te muestra. El. El. Dinero que ganaste. En dólares. Que fueron exactamente. 3.24 dólares. Lo que gané. Exactamente. Y te muestra. El porcentaje. Que tuviste de ganancia. Lo bueno de esto. Es que te saca. El. Lo que te cobra por comisión. Lo que Binance te cobra por comisión. Te lo debita de una vez. Y te muestra. El porcentaje de ganancia. Total y real. En esta oportunidad. Ganamos un 1.07 dólares. Si. Entonces. Esto te lo muestra. Finandi acá. Lo que no veo. Es con qué dinero. Ingresé. No recuerdo. Bueno. Ustedes a lo mejor lo vieron. Lo vieron allí. En la. En el momento de la entrada. Pero bueno. En fin. Fíjense. ¿Qué es lo que vimos acá? Sencillo. El precio subió. Hubo aquí. Bastante volumen. Subió el precio. Subo el precio. En este momento. La vela nos está diciendo. Que el precio se aguantó un poquito. Yo creo que nosotros entramos en esta vela. Si no me equivoco. Tocó un máximo. Déjame borrar acá. Tocó un máximo acá. Y empezó a regresarse. Regresarse. Nosotros entramos acá. Creo que entramos en esta vela. Si no estoy mal. No recuerdo si es. Bueno. No recuerdo ya. Pero entramos por acá. Fíjense. El precio se regresó en esta vela. No superó el máximo que había tocado. Vino la siguiente vela. Aunque el máximo rompió. El anterior. Fue por muy poco. Es decir. Que ya el volumen se estaba agotando. Miren estas dos velas. Como venían subiendo. Full. Full. Y aquí el volumen ya se está agotando. Entonces. ¿Qué pasó? Empezó el retroceso como tal. Aquí hubiese sido la entrada perfecta. En esta vela roja. Más o menos acá hubiese sido la entrada perfecta. Y retrocedió totalmente hacia la EMA de 13. Que es lo que siempre buscamos. Entonces fíjense. Aquí casi tocó la EMA de 13. Ahora se está regresando. Formando una vela martillo. Esto pudiera volver a subir otra vez. ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Nadie sabe eso. Son simples especulaciones. Sin embargo. Esta moneda. Si ven. Tiene rato. Rato. Subiendo. Miren. Miren esto. Subiendo. 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 Ok. Miren como va. Aquí se lateralizó totalmente. Aquí vuelve a subir otra vez. Etcétera. Etcétera. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Buscar estos retrocesos. Cuando ya ha llegado en sobrecompra. Buscar los retrocesos en short. Ok. Bueno. Fíjense que ahí va bajando otra vez. Miren. Miren. Miren como va bajando. Fíjense. Aunque hay una tendencia bajista. Y casi casi que esto es una vela martillo. En teoría debería revertir esta tendencia bajista. Sin embargo. Fíjense como siguió bajando. Ok. Entonces. ¿Qué pasa? Tenemos el RSI en sobrecompra. En este momento. Que ya llegó a la sobrecompra. Y. Pues puede ser una buena entrada. Por eso fue que entramos en este lugar. ¿Hubiésemos podido perder? Sí. Hubiésemos podido perder. Recuerden que como siempre digo. En el trading no siempre vas a ganar. En el trading vas a perder. Lo importante es. Que salgas. Con profit al mes. Entonces. Voy a frenar el video. Un segundo. Y voy a pasar a la tabla. Ya voy para allá. Vamos para la tabla. Ok. Y ya estamos grabando. Voy a revisar el audio otra vez. Uno, dos. Uno, dos. Sí. Se está grabando perfectamente. Aquí estamos en la tabla. Fíjense algo. Esta cuenta la dejamos de operar el 27. Ok. 27.10. Y estamos a 23.11. O sea. Casi un mes exacto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente. Voy a seguir operando con esta cuenta. Hasta el 10. Que es que se cumple. Nuestro mes. Recuerden que siempre. Nuestro mes empieza a los 10. Bueno. En esta oportunidad arrancamos tarde también. Pero todos los días. Se cumple el mes de nuestra cuenta de reto. Entonces. El 10 de diciembre. Va a finalizar. Este mes. Ok. Entonces. Como duramos un mes sin operar. Pues simplemente. Lo que vamos a llevarlo hasta el 10 de diciembre. Cuando llegue el 10 de diciembre. Abro otra tabla. Para anotar todas las operaciones. Fíjense. Como veníamos con estas operaciones bellas. Todas en ganancia. Miren esto acá. 9. Ah no. Pero este es de. Claro. La suma. Estaba haciendo dos operaciones. Ah. Fíjense. Estaba haciendo dos operaciones diarias. Fijo. Como que me propuse esa meta. No recordaba. En esta gané 0.38. Aquí dos operaciones. Aquí una operación. Ok. Aquí llegué. Ah. Ya me acuerdo que fue lo que pasó acá. Miren lo que pasó acá. En este momento. El apalancamiento se me. Estaba por 20. No me di cuenta. Y bueno. Cuando me di cuenta. Me salí súper rápido. Y fíjense. Logré salirme positivo. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Señores. A veces. Tú entras a Binance. Y en una moneda. Que ya la has. Eh. Trabajado. Que supuestamente debería tener. Tu. Tu apalancamiento por default. Eh. Te coloca el apalancamiento por 20 o por 50. Tienes que tener mucho cuidado. Siempre revisar el apalancamiento. Ok. Luego. Al siguiente día. Esto sí es. Algo que lo comentamos por el grupo. Fíjense que aquí perdí. Un 4%. Prácticamente. O sea. Perdí mucho. 4.18%. ¿Por qué? Porque. Entré a Binance. Hice la operación con Binance. Y resulta. Que. Binance me estaba mostrando. Una gráfica. Que no era de la moneda. Que yo estaba operando. Es decir. La gráfica de la. De. Solo por poner un ejemplo. No es que sea. Estas monedas. Pero solo por poner un ejemplo. La gráfica de Binance. Era. Era de Ethereum. Por poner un ejemplo. Esa era la gráfica. Que me estaba mostrando. Pero el nombre. Decía Bitcoin. Y el. Y donde uno mete el monto. Donde mete el dinero. Que quiere entrar. Era de Bitcoin. Entonces. Claro. Yo estoy viendo la gráfica. Estoy apalancado por uno. Normal. Cuando voy a entrar en la operación. O sea. Que hago clic. Para entrar en Short. Resulta que cuando veo. Abajo. Sabes que Binance. Te muestra la. Tu operación. Cuando estoy viendo. Que es lo que está pasando. Veo que el precio. Se mueve mucho. O sea. Que no es un dólar. Ni dos dólares. Sino que es más. Entonces resulta. Que cuando. Que cuando veo bien la gráfica. No me marcó la entrada. De la. De la. De la gráfica. Sabes que el Binance. Cuando tú entras. Te muestra la entrada. Bueno. No me la mostró. En lo que le di a actualizar. Actualizó la gráfica. A la real. O sea. A la de. A la de Bitcoin. Que era donde yo metí la operación. Entonces. Un total desastre. Cuando veo. Claro. Las condiciones no estaban dadas. Para que yo entrara. Porque yo estaba viendo la otra gráfica. Y bueno. Ahí perdí esto. El apalancamiento. No me acuerdo. Si estaba por 20 o por 10. La verdad que fue hace un mes. No recuerdo. Pero aquí perdí esto. ¿Ves? Entonces. Mucho cuidado con Binance. Siempre actualicen. Revisen. Que tengan buen internet. Para que puedan hacer buenas sus operaciones. ¿Ok? Y bueno. Aquí hice más operaciones. Luego hice esta. Que la perdí. Me imagino. Obviamente. Que la perdí. Y bueno. Salí negativo. Un 2.61%. Si. Pudiera ser. No recuerdo. Si esta suma la hice bien. Bueno. Tengo que revisar a bien. A ver bien. Pero este día salí negativo. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a meter. Aquí está el saldo con el que ingresamos. Fíjense. Colocamos acá. Yo sé que muchas personas me han mandado. Gráfica. Perdón. Cuentas de Excel. Con cálculos automáticos. Sin embargo. No he podido utilizar ninguno. O sea. No me he propuesto agarrarlas. Y salimos con un capital de 3.24. Punto 41. Dólares. ¿Ok? Ponemos dólares acá. Ponemos nuestra rayita verde. Recuerden señores. No sobre operar. No hagan operaciones de más. No se la pasen todo el día metido en la gráfica. Bueno. Salvo que estén empezando. ¿No? Y que necesiten conocer muchas cosas. Pero. Es importante. Que. Que entiendan. Que sobre operar. Te va a llevar a perder. Si tú sobre operas. Y le pasó justamente. A uno de las personas que estamos. Que están en el grupo. Tenía ya 5% de ganancia en el día. A él le está yendo muy bien. Gracias a Dios. Y por querer hacer otra operación. Y ganar más. Bajó de ese 5% a 1% de ganancia. O sea. Perdió un casi un 4%. No recuerdo si estoy mal en los números exactos. Pero algo así fue. ¿Por qué? Por operar de más. Recuerden que no deben operar de más. Entonces. Vamos a ver cuánto ganamos acá. 3.24. Perdón. 324.41 menos 321.17. Ya hice mal acá. Menos 321.17. Son 3.24 dólares. Exactamente lo que Finandi me muestra aquí en la operación. 3.24 dólares. Ok. Ahora eso lo multiplicamos por 100. Solo estoy sacando la cuenta para verificar que lo de Finandi está exacto. Una vez que ya tú estés utilizando Finandi no tienes ni que sacar cuenta porque él te dice exactamente qué es lo que es. 3.24 dólares por 100 entre 321.17. 1%. Bueno. Fíjense que Finandi acá me muestra que gané el 1.07. Entonces tal vez yo esté equivocado en que Finandi le resta de una vez los porcentajes de comisiones de Binance. Tengo que revisar eso bien porque también es nuevo lo que esto que estoy haciendo. No llevo ni una semana utilizando Finandi. Pero bueno. De igual manera eso me parece una maravilla este programa. El ERC se fue hacia abajo totalmente. Estoy viendo acá si nos hubiésemos quedado hubiésemos ganado más. Pero no nos importa. Nosotros solamente buscamos el 1%. Ya te voy a decir cuánto lleva de retroceso. Mira. Si nos hubiésemos quedado tuviéramos ahora mismo un 3% de ganancia. ¿Ok? ¿Me importa eso? No. No me importa. Yo solamente busco el 1%. ¿Por qué? Porque pasa operaciones que llegan al 1% y se te regresan con todo. Entonces dejamos de ganar por querer agarrar más. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer otra operación. En la noche creo. Ahorita son las 4 de la tarde. En la noche a lo mejor hago otra operación. Para seguir haciendo dos operaciones al día como venía siendo. Y seguir pues levantando esta cuenta de reto. Me comprometo a seguir subiendo videos sobre la cuenta de reto. Señores. Recuerden que si tienen alguna pregunta me la pueden hacer en los comentarios. Me voy a meter acá rapidito en la otra computadora. A ver. Recuerden siempre que estoy leyendo este letrero que coloque acá. Recuerden siempre mis amigos revisar Binance. Revisar que todo esté bien. Para que puedas estar seguro de las operaciones que estaba haciendo. Fíjate lo que me pasó a mí. Y lo que me pasó a mí. Ese mismo día le pasó a otras personas también de la comunidad. Entonces parece ser que Binance tuvo algún tipo de error en ese momento. Imagínate si tú tienes un capital grande de 10 mil dólares y por error de Binance se te apalanca por 20. Porque te pone mal la gráfica o lo que sea que pueda pasar. Imagínate el desastre que puede ser para tu cuenta. Recuerden que tú vas a ganar un porcentaje siempre de tu capital. Nosotros ya a nuestra cuenta de 100 dólares tenemos un 221.17% arriba. O sea, vamos bien arriba. Vamos muy bien. Me estoy metiendo acá para ver los comentarios. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Ya con que nosotros saquemos un... Por ejemplo, ya ahorita tenemos un 15.53% en un mes. Eso créeme que es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque los traders rentables, recuerden que siempre se los digo, yo sé que soy fastidioso con esos comentarios, pero es que es necesario que lo tengamos siempre en nuestra mente. Los traders rentables siempre ganan de un 10 a un 30% mensual, como mucho. Incluso los de la vieja escuela ganan 20% al mes, ganan 15%, perdón, 20% al año, 15% al año. O sea, eso lo tenemos que tener en mente para que cuando nosotros, cuando tengamos un 15% nos sintamos que estamos haciendo las cosas bien y no nos volvamos locos de querer hacer un 1000% en el mes, porque eso no es posible. Si tú quieres llegar a eso, a ganar un 100% mensual, créeme que vas a tener pérdidas y te va a ir mal. Créemelo. O sea, ya yo pasé por eso y te está hablando alguien que, entre comillas, porque yo tengo un poquito más de un año en esto, entre comillas ha entendido cómo se mueve el negocio, que el negocio es un negocio de probabilidades. ¿Ok? No es un negocio de ganarse Lamborghini todos los meses. No. Ahora, cuando tú tengas un capital grande, que tú tengas unos 10.000 dólares que puedas hacer operaciones, pues allí vas a tener ganancias, o sea, de 10.000 dólares el 1% va a ser 100 dólares. Es decir, que si tú haces un 10% mensual con 10.000 dólares, estás haciendo 1.000 dólares. Si tú vives en Latinoamérica con 1.000 dólares, creo que está muy bueno. Simplemente por sentarte a hacer operaciones unos minutos, o sea, está súper bueno. Bueno, a ver, Jorge Marante Afonso me pregunta, ¿para qué sirven los valores de las emas? Gracias por el video. Fíjate, las emas son promedios de las velas. Déjame irme a la gráfica. Voy a frenar el video. Un segundo. Ajá, aquí estoy. Volví. Aquí estoy en la gráfica. Las emas son promedios de las velas. Tú puedes colocar que las emas, por ejemplo, una ema es esta amarilla. Tú puedes colocar que la ema sea de 14, de 20, de 50, de 100, de 200, de lo que tú quieras. ¿Ok? Ese valor es proporcional a las velas. Es decir, esta es una ema de 13. Es decir, que es una ema de 13 velas. Y lo que te está marcando es el promedio de esas 13 velas. Yo la tengo configurada al cierre de la vela. ¿En teoría qué hace? Suma todos los cierres de la vela. La divide entre 14, que es la cantidad de velas, y te lanza el promedio. Ese es el promedio. Tú la puedes colocar en la apertura, en el cierre, o en la mitad, si no me equivoco. Yo siempre la he utilizado en el cierre. ¿Para qué me sirve a mí? Para darme cuenta de que siempre la ema de 13 y las velas van a regresar. Ellas siempre van a regresar a estar juntas. Fíjate. Aquí se alejó, pero ella va a regresar a estar juntas. ¿Qué es lo que yo hago? Cuando ella se aleja, yo veo que está bien alejada. Y como sé que van a regresar, puede ser mi momento de entrar en short. Ahora, no es solo eso. Es eso más otras cosas que también me dan el acceso. Fíjate acá. Bajó, 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 bajó. Está lejos. Aquí me dice que posiblemente ya van a regresar. Sin embargo, fíjate esto que te quiero mostrar. Acá. Mira. Vamos a ver si puedo colocar acá. Ajá. Fíjate este subidón que se echó acá. Mira. Se alejó y regresó. Se alejó y regresó. Se alejó y regresó. Se alejó y regresó. ¿Ves? Siempre va a regresar. Ahora, tú empezaste a ver la ema de 13 acá. Fíjate ahora por dónde va la ema de 13. ¿Qué quiere decir? Que la ema de 13 y las velas se buscan entre sí. No es que la ema de 13 se va a quedar aquí abajo siempre y las velas la van a buscar. Porque imagínate, sería súper fácil ganar dinero de esa manera. Pero no. Las velas y la ema se buscan entre sí. Entonces acá, mira. Mira. Acá. No hay un 1% o sí hay, pero está muy cerca. En este caso, las velas están muy cerca de la ema de 13 para utilizar nuestro 1%. Entonces, no sería tan bueno ingresar. Caso contrario, cuando ingresamos ahorita, fíjate cómo se despegó totalmente. Y de nuestra entrada, que creo que fue acá, a la ema de 13 había 1.94. O sea, había bastante espacio para que las velas regresaran a la ema de 13. Entonces, pues fue buena idea ingresar. Vuelvo y repito, no es nada más por las emas. También influye en el patrón de vela. Es lo más importante. Estamos en sobrecompra. Las bandas de Bollinger. La vela nació por fuera de la banda de Bollinger, etcétera, etcétera. Pero en teoría es eso. Las emas son promedios de las velas, ¿ok? Vamos a ver. Valobal, excelente video. Muy claro para explicar algo que es bastante tabú. Ya estoy suscrito al canal para seguir viendo estos videos. Una pregunta. ¿Qué broker con calidad para scalping y beneficios respecto a comisiones para operar en Forex o cripto recomiendas? Bueno, esto es todo un tema. Yo siempre opero con Binance, ¿ok? Siempre opero con Binance. Mira todo lo que ya bajó nuestra gráfica. Nosotros entramos acá. Hoy lo repito. Hubiésemos sacado, bueno, ya hubiésemos llevado casi un 4%. No importa. A mí no me interesa eso. A mí me interesa sacar mi 1% y salirme y cerrar Binance y listo. Me voy a tomarme un helado o algo así. Entonces, lo del broker siempre es un tema por las comisiones y toda la cosa. Yo opero con Binance. Por ahí he visto varios videos de que Binance las comisiones son demasiado altas, de que te roban. Incluso hay un video de un muchacho que se llama Power Trading. Que tiene también una... Ellos desarrollaron como un indicador. Para mí es súper bueno. Yo aprendí muchas cosas de él, de verdad. Y él dice que a la larga, o sea, que a los años, tú nunca vas a poder ser rentable operando con Binance. Eso es lo que él comenta, ¿ok? Él tiene sus ideas y su manera de pensar. Yo, por ahora, fíjate, se lo estoy mostrando acá en esta cuenta de reto. Empecé con 100 dólares, llevamos por 300 y algo. Eso ha pasado en 4 meses. Hasta ahora nos ha ido bien. Entonces, supongo que son muchos factores que influyen. Pero a mí me gusta ese. Para operar Forex, yo no he operado Forex. No me he metido con eso. Sin embargo, he escuchado de MetaTrade 4 como plataforma para meter las operaciones. Y brokers, la verdad que hay millones de brokers. Ahí sí que no sabría decirte. Pero bueno, es cuestión de que investigues bien, bien. Y estoy seguro que hay personas con mayor conocimiento que yo en ese aspecto para ayudarte. Para ayudarte. Julio Alejandro Frigueroa. Hola, gracias por tus enseñanzas. Me gustaría saber cómo puedo ver cuánto tiempo falta para que termine una vela usando la aplicación de Binance. Es sencillo, amigo. Mira, acá donde están los precios, tú le das clic derecho. Y le das donde dice cuenta atrás para el cierre de barra. Si está en inglés, creo que dice countdown. Tú le das clic allá y aparece el relojito acá que te dice el contra. Estas son velas de 3 minutos. Entonces aquí te aparece 3 minutos. Si fueran de 5, te aparece de 5, etc. A ver, otra pregunta. Hola, me gustaría hacer tu curso de trading. Claro que sí. En la descripción está un link. Entra allí. Allí está mi número de WhatsApp. Solo al hacer clic sobre WhatsApp te lleva a mi número de teléfono. Allí me puedes escribir, me pides más información. ¿Qué sistema usas y en qué consiste? ¿Podrías hacer un video explicándola? La verdad es que el sistema es súper complejo y ese sistema está metido en el curso. Pero no es que sea súper complejo, sino que son cosas, son varias cosas los que abarcan el sistema. Que si te las explico acá, sería muy largo y aparte de eso no tendría sentido el curso, obviamente. A ver. María no sé. ¿Qué pedazo de canal? La verdad te felicito. No vendes humo y explicas con muchísima claridad. Muchas gracias, hermano. Comentarios como estos es lo que me ayudan a seguir grabando videos. Sé que he estado un poquito desaparecido, pero me tomé unas pequeñas vacaciones. Pero bueno, vamos a dejar este video hasta acá. Salimos positivos. Como les comenté. Vamos a subir acá. Cerramos. Nuestra cuenta reto ya va por 324.41 dólares. Sin avaricia, sin estar buscando cosas donde no las hay. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero mostrarle que cuando no tienes capital, puedes llegar a tener un buen capital. El problema está en lo siguiente. El problema está en que las personas que tienen 100 dólares para hacer trading, quieren ganar como alguien que tiene 1000 dólares. Y no es posible, chicos. No es posible. Para tú poder ganar como alguien que tenga 1000 dólares y ser rentable y ser consistente, tienes que tener 1000 dólares. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la misión? Llevar esos 100 dólares a los 1000 dólares para que puedas tener esa ganancia. Ahora, tú vas a tener tu capital dependiendo de las ganancias que quieras tener. Recuerda que tú vas a ganar mensualmente un 10%. Siempre tienes que tratar de tener esa media. Si ganas más, perfecto. Si ganas menos, no importa. No pasa nada. Aguantas hasta el otro mes y lo vuelves a dar. ¿Ok? Pero tu media debería ser un 10%. Ya con un 10% está bien. Ahora, con ese 10% en teoría tú deberías vivir bien. Es decir, que tu capital tiene que ser lo suficientemente grande para que el 10% sea rentable para ti para poder tener tus gastos. Bien sean 500 dólares, sean 1000 dólares. No sé. O sea, dependiendo del país donde estés. Por lo menos acá en Venezuela hay personas que con 100 dólares pueden vivir. Dependiendo del país donde estés. Entonces, bueno, mis amigos. Eso es todo. Vamos a dejar el video hasta hoy. Me puse a comerme un caramelo y me atoré todo acá. Vamos a dejar el video hasta hoy. Fíjense. Acá salimos con ganancia el 1%. Creo que ahora en la noche voy a hacer otra operación. Vamos a ver si la grabo y se la subo. Espero que les guste el video. Recuerda darle me gusta, comentar, suscribirte. Que eso es muy importante para seguir creciendo en YouTube. Muchas gracias, hermano. Estamos en contacto. Ah, recuerden que el link de la comunidad de Telegram está allá abajo. Por allá estamos en contacto también. Cualquier pregunta por allá los puedo ayudar. Si deseas ingresar al curso, también puedes pedir información por allí. Un abrazo. Bye, bye. Bye.